Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te lloré De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuánto y hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti 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 Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decirte quiero a viva voz Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacen reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vayan a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien Postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darle fuerza para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Amarle ahora es imposible ya lo sé Él tiene ya otro amor Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche amor Ahora sé que el amor va a estar celoso de nosotros Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón Ay corazón me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me vuelves tanto? ¿Por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quierdame 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 Es una locura Es una locura Que dar un mes son Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar, ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar, ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, recuérdame Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no It's the air that I breathe It's my fall at your feet It is my song I sing when you are gone En esta primavera anticipada que aumenta así lo bueno dentro de mí Ah, no sé Ah, no sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque All my hopes and my fears My hopes My fears In this moment are clear In this moment are clear You are the one My moon My moon My stars My sun Es esta primavera anticipada Me gusta Me gusta así Sí Sí Me hace volver a vivir Ah, no sé Ah, no sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer Flores Flores No sé Colores Colores Ah, ah, ah Errores Picatrizan hoy Mejor en mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sin duda serás tuve la títica En esta primavera que ya llegó 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 Ahora Ah, 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 ah Ah, ah La siento a mi alrededor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Acústate, hazme el amor, solo por última vez, nuevo te puedes marchar. Y vete tranquilo, nada va a suceder, vete y viva, porque no moriré. Arreglaré la habitación para volver a empezar, solo es cuestión de esperar. Necesito de alguien como tú, para olvidarte, que me besen los labios como tú. Nunca es suave, pero que tan majestamente, necesito de alguien como tú. No digas nada. No digas nada, será mejor así. No más palabras que no quisiera oír. Acércate, una vez más, haz lo que quieras de mí, y luego te puedes marchar. Necesito de alguien como tú, que me amaré, que cargue en mi cuerpo como tú. Necesito de alguien como tú, necesito de alguien como tú. Necesito de alguien como tú, para olvidarte, que me besen los labios como tú. Necesito de alguien como tú, nunca suavemente, que me besen los labios como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!